La cantante, actriz Yook analizó su lado elegante y maduro como modelo de portada de la edición de marzo de Marie Claire. Actualmente activa como embajadora mundial de Gucci, Yook se vistió en la colección Love's Farad 2022 de la marca para la edición de marzo de Marie Claire, mostrando un estado de ánimo elegante y sofisticado. Para su selección de portadas, se puede ver a IU interactuando con varios accesorios con temas de la naturaleza que inspiran sus piezas de moda únicas. Próximamente estará disponible más de la sesión fotográfica de Marie Claire de IU para Gucci a través del sitio web oficial de la revista y las plataformas SNS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!